Salmo 116, acción de gracias. Salmo 116, acción de gracias. Nuestro Dios es compasivo. Yahvé guarda a los pequeños. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve a tu calma, alma mía, que el Señor te ha favorecido. Ha guardado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia de Yahvé, en el mundo de los vivos. Tengo fe aun cuando digo, mira que soy desdichado. Yo que dije consternado, los hombres son mentirosos. ¿Cómo pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta a Yahvé la muerte de los que lo aman. Ah Yahvé, yo soy tu siervo, tu siervo, hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, en presencia de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 115 El único Dios verdadero No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu amor y tu lealtad. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sean como ellos, los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel Confía en Yahvé Él es su auxilio y su escudo Casa de Aarón Confía en Yahvé Él es su auxilio y su escudo Leales a Yahvé Confiad en Yahvé Él es su auxilio y su escudo Yahvé se acuerda y nos bendice Bendice, bendice a la casa de Israel Bendice a la casa de Aarón Bendice a los leales a Yahvé A todos, pequeños y grandes Que Yahvé os multiplique A vosotros y a vuestros hijos Benditos seáis de Yahvé Que hizo el cielo y la tierra El cielo es el cielo de Yahvé La tierra se la ha dado al hombre Los muertos no alaban a Yahvé Ninguno de los que bajan al silencio Nosotros, los vivos, bendecimos a Yahvé Desde ahora y por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén